Frenteado a Osasuna en el Sadar y al día siguiente la prensa abría con titulares como Bullo bombardeado, escándalo monumental en Pamplona, los jugadores blancos obligados a abandonar el terreno de juego por las continuas agresiones de un sector del público. Bullo herido por un objeto lanzado desde la grada. En el momento de la suspensión ganaba Osasuna por 1-0. Socorro González, el colegiado del encuentro, decidió suspender el partido tras los incidentes ocurridos en el estadio. Para el árbitro la situación era lo suficientemente peligrosa para los jugadores como para tomar esa postura. El portero del club blanco declaraba su vuelta a Madrid. Me han tirado de todo. En la otra parte el presidente de Osasuna, Fermín Ezcurra, decía, pido perdón a los madridistas. En los días posteriores Paco Bullo seguía afirmando, parecíamos reporteros de guerra. Queremos jugar al fútbol, no ir a la guerra. Pienso que los ataques no iban contra mí sino contra todo el equipo. Nada de lo que está sucediendo últimamente va a influir en mi ánimo. Soy un profesional. Tres días después se conocía la sanción. Tres partidos de suspensión en el Sadat. Reanudaría el 8 de marzo en Zaragoza a puerta cerrada. Aquel partido acabó con el resultado final de empate a uno.